Hola, feliz domingo a todos, ¿cómo están? Miren esta preciosura y sisísima dad que tengo puesta. Es como una novia de civil que se casa. Sí, se casa. Muy lindo este vestido que tengo que me hizo Bogani. Es una femenina total, es muy lindo. Es un vestido en guipiur bordado con perlas al tono sobre una blusa de organza con un cuello muy lindo con las florcitas acá bordadas. Qué belleza, ¿eh? Y tengo estas joyas muy lindas de... Esperen que las voy a poner como Bogani nos indica que tienen que ir. Ahí están. Son... Ah, y estos zaros que son en perlas rosas South Sea. Todo en brillantes, el anillo que es una rosa. No sé si es una rosa, pero es una flor muy linda, si lo pueden ver. Muy bello. Así que, Jean-Pierre, muchas gracias.